Contacto con María Corina Machado. Abascal impulsa un frente con sus aliados europeos contra el fraude de Maduro. El líder de Vox mantiene conversaciones con distintos dirigentes internacionales para denunciar las presuntas irregularidades en las elecciones en Venezuela. El gobierno de Hungría ya ha emitido un comunicado en ese sentido. Vox ha puesto en marcha toda su influencia internacional contra Nicolás Maduro. Santiago Abascal mantiene diversas reuniones con sus aliados europeos para armar un frente común y denunciar en la UE el presunto fraude en las elecciones de Venezuela, en colaboración con la Fundación Dicenso y Foro Madrid, según detallan fuentes de la formación al confidencial. La presión del líder del partido ha dado los primeros frutos y el gobierno de Hungría, uno de sus principales aliados, ya ha movido ficha y ha emitido un comunicado en favor de la oposición venezolana. El ministro de Relaciones Exteriores y el Comercio Exterior de Hungría, Péter Esijarto, se ha pronunciado al respecto a través de una publicación en Facebook. El dirigente húngaro relata en su escrito que ha tenido una conversación telefónica con María Corina Machado sobre los comicios celebrados hace semanas y la represión del régimen chavista, que se niega a publicar las actas sobre los resultados pese a las exigencias de prácticamente toda la comunidad internacional. Abascal ha situado la cuestión venezolana como una prioridad este verano. La formación, que desde hace años ha tejido una profusa red internacional, especialmente en América Latina, impulsa ahora una estrategia común entre sus aliados europeos para denunciar el fraude de Maduro. El ejecutivo de Víctor Orbán, que ejerce la presidencia rotatoria del Consejo de la UE, confía en la experiencia y los contactos de su socio al otro lado del Atlántico, habida cuenta del trabajo de la Fundación Disenso y Foro Madrid. Su director, Jorge Martín Frías, y el eurodiputado Germán Techan participado activamente en estos contactos. Peter Esijarto traslado a Machado su compromiso de que en la próxima reunión del Consejo de Ministros de Asuntos Exteriores insistirá en la necesidad de que la UE asuma una posición más valiente, más decidida y con más carácter en cuanto a los acontecimientos venezolanos. Le comenté a la señora Machado que la historia de la nación húngara la acompañaron las luchas por la libertad y por la preservación de la soberanía, el combate contra los opresores y el amor por la libertad, subraya en la publicación, conocida este viernes. Fuentes cercanas a la dirección de Vox explican a este diario que la intervención de Abascal, que ha participado en las manifestaciones contra Nicolás Maduro, ha sido en conocimiento y contacto directo con la propia Corina Machado. El objetivo es ampliar este frente común. La Fundación Disenso, el team tank de Vox, ha ejercido un papel significativo en la denuncia contra el presunto fraude electoral. La entidad ha impulsado una declaración que ya ha sido suscrita por más de 300 representantes electos de 28 países distintos, tanto iberoamericanos como europeos, a través del Foro Madrid. La organización, de hecho, ya hizo un llamamiento a la comunidad internacional antes de los comicios, alertando de las intenciones de Nicolás Maduro.